Ha simulado la tumba de donde Jesucristo resucitó, me imagino que es el templo, si tiene que ser ese el templo, ahí es donde y hoy está bien bonito, aquí es un día grabado, algunas de las películas de la pasión de Cristo no sé, esto no sé la verdad cuánto tiempo tenga de antigüedad, pero aquí hasta se ve, aquí hasta hay como una silla allí, una perezosa, les decimos nosotros, Dios no se recuesta y eso es como el, me imagino que el hogar santísimo, donde están esas cortinas, supongo yo, aunque está fuera del templo y supuestamente debería estar adentro, pero bueno, o quizás no sea eso, oh no, el hogar santísimo